El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia dice que su misión en el posconflicto será la de recordarle a la guerrilla y al gobierno que tienen tareas pendientes para sanar las huellas que el conflicto dejó y que aún está por resolver la paz en zonas que hoy ocupan el ELN y las bandas criminales. Christopher Harnish, jefe de la delegación de la Cruz Roja Internacional en Colombia, dijo que las víctimas son el principal reto que tiene el gobierno y las FARC cuando arranque el posconflicto. Harnish, quien ha estado al frente de la logística y de las acciones humanitarias que han permitido el desarrollo de las conversaciones y el traslado de negociadores de las FARC de Cuba a Colombia para la pedagogía de paz, dijo que la firma de esta no acaba con las secuelas de la guerra. Nosotros continuamos a recordar a las partes, al gobierno y a las FARC que tienen responsabilidades hacia la población civil para tratar de las huellas de esta guerra de 50 años y esto es un trabajo de los próximos años y años y va a ser muy difícil. El delegado del CICR respaldó la firma de los acuerdos pero señaló que el compromiso por la paz no es solo del Estado y la guerrilla. La sociedad civil, los partidos políticos, los políticos, la Iglesia Católica, todos tienen que participar en construir algo nuevo. Harnish manifestó que las FARC tienen una gran responsabilidad con la población civil. en términos de desaparecidos, de los menores, de la contaminación por armas y de los detenidos. Esto para mí es el aspecto tal vez más difícil para estas personas y los responsables en general. Tienen un peso de responsabilidad enorme en la fase que viene. El jefe de la delegación explicó que el CICR le espera un intenso trabajo en aquellas zonas donde los civiles están a merced de las BACRIN, el ELN y otros grupos ilegales.